De la cantata argentina por la resistencia contra el neoliberalismo Si sos de verdad popular No podes votar antinacional El partido no termina acá, un gato Primero Vímenos El partido acá, acá acaba de empezar Con un gol en contra no sacude de verdad Si sos de verdad, verdad, verdad popular Hay que jugar, 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 jugársela Si fue Maradona contra los ingleses El que con las manos un gol les metió Nuestro presidente quiere disculparse Y darle Malvinas que los repario Este es el mundial, mundial, mundial popular Que debes jugar, jugar, jugar hasta el final Neoliberal parece ser el capital Pero nuestro equipo nunca, nunca lo será Este es un gatito para recordar Donde están aquellos que supieron traicionar Donde es que están los que supieron traicionar A nuestro pueblo donde, donde se esconden quizás Están en su silla neoliberal Segunda A su santo yanqui le dan la razón Por eso mismo fue que nos cagó Viene por los buitres para el 25 Le vamos a dar Pa' que tenga, pa' que guarde Como criollo con el cinto Fue aquella jugada mala, mala, mala de verdad Aquella que al pueblo, ay, 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 supo engañar Pero el partido no termina sino más Sobra coraje y lo podemos transformar Una jugada pasó Una jugada pasó Y otra comenzó Y a los distraídos Tal vez sorprendió Hablan de la patria y la camiseta Mientras nos entregan Hasta las estrellas Que los reparió Pucha me desgarra con todo esto el corazón Y por eso mismo ya desbordo en rebelión Sembrando conciencia con coraje avanzó Resistiendo siempre, siempre, siempre cara al sol Si sos de verdad, alma popular No podés votar, antinacional Bueno, hay que derrotarlos, derrotarlos ya